¡Puerto Rico Universe 2016 es Miss Isabella! ¡Miss Tilly Caribe! ¡Es de nuevo Miss Puerto Rico Universe! ¡Puerto Rico tiene una nueva soberana! ¡Qué hermosísima por demás! ¡Excelente el trabajo de todas nuestras candidatas! ¡Pero no es la Miss Puerto Rico Universe 2016, sino es Miss Isabella! En este nuevo momento, la nueva Miss Puerto Rico Universe hará su primer desfile como soberana puertorriqueña. ¡Suscríbete al canal!